No es por acaso que estemos hoy aquí, dos personas diferentes tratando de surgir. Ahora nos unimos y el sueño compartimos, todas para una y juntas sabemos que ser tan fuertes que luchamos por llegar del bien unidas, cercanas y nunca divididas. Una para, para todas, no nos detienen, nunca lo lograrán, las cuatro somos un poder, nadie nos podrá vencer. Este es el llamado que tanto he esperado, todas para una y juntas sabemos que ser tan fuertes que luchamos por llegar del bien unidas, cercanas y nunca divididas, pura para, para todas. Nos ves hermosas y bien dispuestas, no te engañe lo que ves. No vamos a perder, a ver, angatuche, nosotras vamos a ganar, lo nuestro es vencer. Todas para una y juntas sabemos que ser tan fuertes que luchamos por llegar del bien unidas, cercanas y nunca divididas. Una para, para todas y todas para una y juntas sabemos que ser tan fuertes que luchamos por llegar del bien unidas, cercanas y nunca divididas. Una para, para todas y juntas sabemos que ser tan fuertes 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 que ser Gracias.